¿Cómo les va? Muy buenos días. Recibimos a la flamante viceministra de Educación, la subsecretaria Edith Moraes. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Bueno, buenos días y sin duda que estoy muy bien. En horas que me imagino de ser agitadas, desde la nominación. Le cambió la vida, ¿no? Desde el lunes. Me cambió la vida, sí. Tan tranquila que estaba. Exactamente. Tan tranquila que estaba disfrutando de un descanso que hacía tiempo no me lo tomaba. Pero bueno, el deber llama, como dicen, ¿no? Desde que la nominaron para ocupar el cargo de vieja Fernando Filgueira, ¿pudo hablar con Tabaré Vázquez? No. Porque es muy reciente, sin duda. Probablemente hoy podamos vernos. Pero el lunes a la tarde yo, bueno, recibo la noticia que se oficializaba esta designación y el martes fue ayer, todo el día estuve en el Ministerio, tomando un primer contacto con esta nueva realidad para mí, digamos, ¿no? Porque es un ministerio que es muy amplio. Es verdad que siempre que hablamos, o la mayoría de las veces que hablamos del Ministerio de Educación y Cultura, hacemos referencia y nos centramos en la educación. Usted viene del ámbito de la educación. Pero es un ministerio muy amplio y muchas veces el subsecretario tiene potestades sobre algunos programas específicos de la cartera que quizás uno ni siquiera imagina. O sea, es una tarea bastante más amplia que simplemente la educación. ¿Y qué le dijo la Ministra Muñoz acerca de lo que espera de su actuación? ¿Por qué la convocan y para qué la llevan? Sí, sí, sí. Ella me dice, bueno, ese lugar había quedado vacante y buscaban una figura que tuviera experiencia en la administración pública, mucho conocimiento de la educación y también reconocimiento en lo que tiene que ver con el trato con todos los actores que pertenecen a la institución. Creo que ahí jugó mucho mi trayectoria. Y entonces, si a mí me preguntan por qué yo digo que sí, bueno, lo mío es por otra razón. ¿Por qué dice que sí? Yo digo que sí porque la educación es la que está en juego en este momento y es difícil la situación, es compleja, por lo tanto va a requerir un esfuerzo grande de mi parte. Entonces, lo que aparece es el compromiso. Ese compromiso que uno tuvo, que los docentes tenemos con la educación. Ningún persona puede ejercer la docencia si no está comprometido con la educación. Y ese compromiso, bueno, va creciendo, se va multiplicando y a esta altura yo creo que es bastante grande. Todos decimos que la educación está en un momento difícil y complejo. Sin duda. Ahora, si le pregunto a usted por qué entiende que la educación está en un momento difícil y complejo, ¿cuál es la mayor dificultad que divisa? Lo primero que habría que solucionar. ¿Qué me responde? Yo creo que lo que es por qué hoy estamos en esta situación difícil es porque el mundo viene cambiando. Y la tradición hace que uno se arraigue a lo que fueron los mejores momentos. Y la educación pública de este país tuvo momentos muy, muy, muy importantes, digamos gloriosos momentos, hace bastante tiempo, en otro momento, en otro momento de la sociedad. Ahora, la educación no puede seguir siendo la misma, no puede ser igual. El cambio es sí o sí, hay que cambiar. ¿En qué cosas hay que cambiar para poder decir qué ponemos primero? Y tenemos que cambiar. Sin duda que en aspectos que tienen que ver con la extensión, llegar a todos, y ahí nos vamos ubicando más en educación media, porque educación primaria tiene logrado casi el 100%. También recordemos que primaria tiene su principio de obligatoriedad desde hace más de 100 años. Es obligatoria primaria, secundaria no. Entonces, educación media empieza a vivir ahora lo que la educación primaria hace mucho tiempo que vivió, en todo lo que tiene que ver con la extensión. Pero no es solo la extensión, es qué es lo que tienen que aprender. Qué es lo que tienen que aprender los niños y los jóvenes para poder ser ciudadanos activos de este siglo XXI. O sea que desde su visión, la educación de nuestro país, entre otras cosas, por ejemplo, tiene como principal problema que está desactualizada. Sin duda que podríamos ponerle ese nombre, sí, decir hay que actualizarla. Pero actualizar también implica saber qué cosas, ¿no? Por eso uno se pone a pensar en qué hay que cambiar, hay que cambiar el formato, hay que cambiar los planes de estudio, hay que cambiar el currículum, vamos a decir. Y yo creo que de todo eso, todas esas cosas no están separadas. Entonces, los cambios tienen que ser buscando esto desde un enfoque más sistémico, que los elementos que componen la estructura sean los que modifican toda la estructura. Le pido comprensión para la pregunta en este sentido. Yo sé que usted me va a decir, bueno, no es tan así, pero para que la gente entienda. A grandes rasgos, en la educación, han aparecido en estas últimas semanas, en estos últimos meses, como un enfrentamiento entre dos grandes visiones. Los que entienden que la reforma y el cambio tiene que llegar desde el sistema político, desde el Ministerio de Educación y Cultura, y de esa manera, impulsado desde el sistema político, adaptando los organismos de conducción de la educación, y quienes tienen la visión que en realidad los cambios de la educación tienen que venir por parte de la autonomía del Codicen y desde dentro de la educación. Y más o menos en eso se ha generado algún enfrentamiento, sobre todo a nivel de la interna del gobierno. ¿Usted en qué vereda se para? ¿En la vereda que los cambios tienen que ser impulsados del sistema político, del Ministerio de Educación y Cultura? ¿O en la vereda que los cambios tienen que llegar desde adentro del Codicen? Hay responsables del cambio y hay organismos que tienen el cometido de definir las políticas educativas y esas políticas tienen que estar definidas en función de un horizonte que implica cambio para llegar a él. Entonces, no deberíamos dicotomizar la situación. ¿Por qué? Porque también está del otro lado qué es lo que se precisa, qué es lo que la sociedad demanda y entonces acá hay dos partes. Hay que trabajar en los territorios y hay que reconocer que quienes tienen que liderar ese cambio son las autoridades. Entonces, articular y armonizar las dos cosas daría mayor garantía de éxito en lo que se propone. ¿Pero quién debería definir cómo se hace el cambio y cómo se actualiza la educación? Yo creo que ahí estamos hablando de que los organismos que están para ello, la ANEP es un ente autónomo. El ministerio tiene cierta responsabilidad también en políticas educativas. Entonces, acá hay que trabajar juntos, pero juntos no quiere decir invadir, desdibujar las competencias. El respeto a las autonomías tiene que estar siempre. Eso no inhibe que se trabaje junto. Por eso es uno de los cometidos que me va a corresponder hacer. ¿Y cómo se lleva con Neto usted? Yo lo he de conocer desde hace años. Yo a Neto lo conozco desde hace tiempo porque hemos trabajado juntos. Cuando yo estuve del 2005 al 2010, él era el director general de U2 y yo de primaria. En esta última administración, yo estaba en la dirección general de formación docente y él en dos lados, pero terminó como director del Codicen. Entonces, 10 años estuvimos trabajando juntos. Sin duda que lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer? Porque Neto es de los abanderados, se quiere que la transformación tiene que ser desde adentro, con todos y conversando con todos. Y tiene también una visión bastante particular de cómo desarrollar ese cambio en la educación. Usted, por ejemplo, con relación a la propuesta del ciclo único electivo, esto de 3 a 14 años, ¿qué visión tiene? ¿Es aplicable? Yo creo que es una de las cosas que hay que atender y trabajar. Por ahí pasa uno de los aspectos del cambio. ¿Quién lo tiene que hacer? Sin duda que lo tiene que hacer, Codicen, la ANEP lo tiene que hacer. Y la ANEP es el Codicen con sus desconcentrados. Por lo tanto, es ahí donde eso se tiene que definir y se tiene que ejecutar. Porque no se puede solo definir una política, hay que definir y ejecutar, hay que hacer. Entonces, eso es Codicen que lo tiene que hacer. Pero y si Codicen está del todo convencido o no termina de ponerse la idea al hombro. Porque lo que ha dicho Neto, varias veces él evita hablar del ciclo único electivo. Muchas veces dice, no, en realidad tenemos que hacer un mejor acompañamiento, evitar la deserción. Marco curricular común, dices tú. Marco curricular común. Sí, es lo que se habla, un ciclo único electivo entre los 3 y los 14 años. No sé si extender la primaria o eventualmente, pero sí que haya, por lo menos un marco curricular común. Marco curricular común es lo que está trabajando este Codicen. Y eso es lo que está en el plan de gobierno. Marco curricular común. Que no quiere decir ni extender la primaria ni modificar. No, 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 no. Quiere decir que en los aspectos curriculares, la dimensión más pedagógica, los criterios educativos, tienen que tener cierta unidad. Y tienen que estar mirados en la trayectoria completa que recorre el alumno. Desde 4 años que ingresa, que es la obligatoriedad, hasta 18 cuando egresa. ¿Y cómo hacemos para solucionar la deserción? Que es uno de los temas que también el presidente Vázquez en su discurso el primero de marzo, y el gobierno todo ha hecho bandera con eso. Bien. Cometido de Codicen y de la ANEP, ¿no? No del MEC. Ese, a mí me parece importante. Yo como, hasta inconscientemente usted marca, hasta dónde puede el poder, yo le llamo el poder político, pero hasta dónde pueden las políticas públicas de la educación, la conducción política, influir y hasta dónde no. Lo que yo quiero decir es que desde el MEC, y esto vengo con toda la fuerza para hacerlo, es ayudar, empujar, y esto quiere decir trabajar juntos. Por eso decía que trabajar juntos no es avasallar la autonomía. Y en esto de trabajar juntos es en qué medida se puede estar desde este lugar, con lo que tiene que ver con la dimensión técnica, con el apoyo al trabajo con los equipos. Es necesario que haya una mirada común y un trabajo común. Esto es lo que podemos expresarlo como diciendo, cuando las organizaciones se ponen a trabajar juntas, es cuando generan la sinergia. Pero desde dónde se trabaja juntos, desde la complementariedad. Un organismo se complementa con el otro. Y para eso nosotros, ahora tengo que decir nosotros con el MEC, me cuesta un poco porque me pasé toda la vida diciendo nosotros a NEP, pero nosotros desde el MEC tenemos que conocer cuál es el plan que va a llevar a cabo en este quinquenio la NEP. Y la NEP ya está presentando su plan. Pero la gente tiene que saber entonces que en realidad el cambio de la educación se da por la NEP y por el Codicen. Es decir, quien tiene el poder del cambio de la educación en realidad, porque desde el MEC usted habla de acompañar, habla de empujar, habla de apoyar, pero quien tiene el cambio, a quien le podemos exigir los resultados en realidad de la educación es al Codicen. Primero porque tiene el cometido de planificar y después porque lo tiene que ejecutar. Ahora, se da el contrasentido de alguna manera que cuando nosotros vamos a elegir cada 5 años y le exigimos resultados al sistema político, no votamos al presidente del Codicen. Votamos al presidente de la República, a los senadores, y eventualmente el presidente es el responsable de las designaciones en la educación. Tampoco votamos a los ministros. No, por eso digo. Claro. De manera que el poder político está organizado en función de la democracia representativa. A ese que votamos es el que elige. Es hasta... Yo no sé si todo el mundo tiene tan claro, cuando hablo de todo el mundo, porque me incluyo como sociedad, que en realidad el poder del cambio de la educación ya ni siquiera depende ni del ministro de Educación y Cultura. Que el poder del cambio está en el Codicen, está en la ANEP, está en los organismos de dirección. Yo le quiero decir que cambiar no es fácil, porque hay como un núcleo duro que tiene que ver con lo que se fue consolidando durante muchísimos años. He estado hablando de más de 100 años del sistema educativo. Y, por lo tanto, eso cuesta cambiar. Hay que ser, por un lado, creativo y hay que liderar los cambios. Entonces, creo que cuando digo liderar, estoy refiriéndome a que hay que convencer. El cambio, ¿dónde va a ocurrir? Adentro de cada uno de los centros. No podemos no trabajar con el territorio también. Me quedan muy pocos minutos y hay algunas cuestiones, no quiero dejar de preguntarles. Ayer leí una columna de Pablo da Silveira donde no criticaba abiertamente su designación, pero decía que usted viene de formación docente y que formación docente ha sido uno de los lugares donde el Frente Amplio ha obtenido peores resultados. ¿Le molestan estas críticas? Que muchas veces incluso habla, por ejemplo, que Silveira era un universitario internacional. Usted tiene su formación universitaria también, por cierto. Pero, ¿como que de alguna manera se depositaba más esperanza por la formación de Silveira que en su actuación? Yo quiero decir dos cosas. Primero, voy a decir de Silveira y después de Pablo. De Silveira que estoy trabajando con él. Porque hay una transición que va a llevar dos días o tres, por lo menos. Ayer estuvimos todo el día trabajando juntos y sin duda que el respeto profesional y el respeto a la persona se da sin ningún inconveniente. Él está mostrándome y entregándome todos los documentos que ya tiene elaborados. Con respecto a, si me molesta, lo que el artículo de Pablo da Silveira, creo que en primer lugar es muy bueno que la gente hable, opine. Y Pablo de Silveira hace tiempo y es palabra autorizada en educación. Puedo no compartir lo que él está diciendo. Y entonces, no me molesta en el sentido de que es bueno. Yo ahora que estaba fuera de la ANEP, decía, voy a aprovechar todo este tiempo que estaba fuera de la ANEP para mirarla de afuera. Porque como yo estuve tanto adentro, de adentro no se ve lo mismo que de afuera. Y a mí me gusta escuchar aquellos que con compromiso también hablan de cómo se ve de afuera. Y sirve. No quiere decir que lo esté compartiendo. Yo creo que se verá. Lo que él dice se verá con el tiempo. Si realmente él tenía razón o no. Aquí hay que ponerse a trabajar. Yo creo que hay que empezar a hacer. Empezar a hacer y créame que me quedan dos minutos. Usted habló de jerarquizar la carrera docente, de jerarquizar el rol de los docentes. ¿Cómo se hace? Es fundamental jerarquizar el rol de los docentes y se hace trabajando con ellos. Trabajando con ellos desde el lugar del profesional. Él considerarlo, ponerlo en el lugar del profesional para que él se asuma como un profesional. Acá tenemos que trabajar con formación. ¿Hay que darle, por ejemplo, el reconocimiento de título universitario a los profesores recibidos? Bueno, yo eso sin duda que lo quiero. Sí, sin duda. Lo dice la ley y eso hay que seguir en ese camino y en esa dirección. Pero eso es la formación inicial. Yo estoy hablando ahora de que además de eso que todavía no se logró y hay que lograrlo, se jerarquiza al docente instrumentándolo para que él pueda resolver las situaciones nuevas. Estos nuevos desafíos que tiene la educación puede estar muy desinstrumentado. Entonces, formación continua y carrera docente. Son dos cosas que hay que trabajar intensamente. Edith Moraes, a cuenta de más. Seguramente la estaremos recibiendo en algunas semanas, en algunos meses para seguir conversando porque me quedaron varios asuntos por desarrollar. Con mucho gusto porque hay que dialogar y ustedes pueden hacerlo con toda la población. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. La pausa y seguimos con muchas más noticias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.